Muy buenos días aventureros y aventureras, mirad a otro sitio tan fantástico que os he traído Si es que no dejo de traeros de sitio bonito en sitio bonito, es espectacular estos sitios que estamos pasando ¿Y qué será esto? ¿Suiza? No, no, estamos en Cantabria otra vez porque nos encanta Y aquí es donde estamos probando la moto de María, la está estrenando por primera vez en campo Pero en campo de verdad, no nada de pistitas fáciles ni nada de eso Nos estamos metiendo por la montaña, ahí a saco, como tiene que ser Lo está haciendo muy bien, se está comportando muy bien Y como veis, llevo la Insta360 One X2, otra que me he comprado Para llevarla en el casco y daros las mejores imágenes posibles Luego me diréis si se ve mejor, si se ve peor, qué opináis Así que no voy a entretener más y vamos a darle chicha Ya empezamos la ruta por estas maravillosas zonas Madre mía, qué pedazo de día tenemos hoy, como siempre, aquí en el norte solo hace buen tiempo Vamos a ir por todos esos montes de por ahí Tenemos atrás a María, que está estrenando la moto ya por fin Ya por fin se está metiendo en el marrón de verdad Así que vamos a darle mucha caña Se quedó el otro día que íbamos a salir de ruta Pero hemos aparecido en el norte, qué mejor sitio en el norte de España para estrenar una moto de enduro Y como veis, me he comprado otra Insta360 One X2 para ponérmela en el casco Estoy haciendo pruebas de dónde ponérmela Pero graba muchísimo mejor que la GoPro Tiene una amplitud muchísimo más grande para meteros más en la acción Y estoy viendo dónde ponérmela, arriba no me la voy a poner para parecer un teletubbies Me la puedo poner en modo vlog Grabará para adelante con una amplitud muy grande Dura muchísimo más la batería, más de dos horas Cuando me dé el punto la puedo poner en 360 y así tenemos un campo de amplitud más grande Y selecciono lo que a mí me gusta Es para ver en el 1000 Dunas qué equipo de grabación voy a llevar Cómo lo voy a llevar Porque quiero daros la mejor calidad posible Y así vosotros también me dais vuestra opinión Me vais diciendo Oh, qué bien graba, qué mal graba Me gustaba más la GoPro, me gustaba más la Insta Me vais dando vuestra opinión Me he hecho aquí un setup top guapo Y la verdad que es muy cómodo, no me molesta nada Pero a ver dónde me la pongo, si aquí, aquí o... Ya lo iremos viendo Ya empieza la acción Bien Ya aquí ya nos hemos quitado el asfalto Empezamos por estos caminos Seguimos subiendo por la montaña Dios, todo está roto Por las piedras es más divertido Uy, el perro que te ataca Dios Está tomando un atajo Joder Ahí va la bestia Izquierda Se les ha caído a estos Eleno Espero que no se nos caiga a nosotros encima Nos han cortado la carretera Adiós, vaca Subir una cuesta y llegar a un paisaje maravilloso Es que dices Vas andando en moto Pero es que también quieres disfrutar del paisaje No, la verdad es que la montaña es una pasada Bueno, estas pistas son espectaculares Vamos a darle un poco Y de momento donde tengo puesta la Insta360 no me molesta para nada Como voy a ir cambiando entre las imágenes de la cámara de María y la mía Así juzgáis Qué diferencia hay entre unas cámaras y otras Dios, potencia Me había parado un momento para mirar unas cosas Y ahora tengo que coger a María Mira, ahí tenemos otra vez a María Mira qué flow lleva ya Con las 6,90 Estas ruedas pueden con todo Así que me tengo que hacer eso en la cabeza Que pueden con todo Sí, pueden con todo Y estas vistas Joder, madre mía Dios, qué pasada Y aquí empieza la bajada Lo divertido Eso me mola Cuando pasamos por caminitos así llenos de árboles Es lo que tiene tu tierra Que está lleno de vegetación Joder Qué pasada Hostia, qué pasada ¿Por dónde nos lleva la ruta por la que nos estás llevando? Al paraíso de las motos Sí, de las motos off-road Sí Pues de momento una de las pistas más bonitas que he visto aquí de Cantabria También muy, muy chula Ya, es una pasada Estamos pasando por un montón de valles Si es que aquí en Cantabria tiene de todo Carreteras divertidas Vistas divertidas Sitios tenduros divertidos Después del helado de carretera Volvemos otra vez por estos caminitos Otra vez entre la vegetación Que es como me gusta Así no nos da este sol de justicia Que hace hoy Que muchas veces dice Oh, que haga sol, que haga sol Pero de vez en cuando Que esté un poco nublado Tampoco está mal Bajamos por esta zona de piedras Mira, bajamos Seguimos bajando Peso atrás La hice la curva, eh Y estaba acojonada Yo confío en ti, cariño Y no puse el pie Guau, qué bonito Ole Me ha peinado el casco ¡Un charco! ¡Aventura! Hoy difícil encontrar charcos A buscar el camino Que está el camino hecho solamente Que hace mucho que no pasa la gente Sí, habrán pasado pero pocos coches ¿Dónde nos llevará este camino? Pues no sé, seguro que es un sitio chulo O eso nos tenemos que dar la vuelta Una de dos Por probar Pero me está gustando este camino Subidita, subidita, subidita ¡Ole! Casi ni te veo por los... A ver dónde nos estamos metiendo Vamos por la maleza Vamos a confiar en que hay camino Hay un caminito Muy chulo Se me queda el pie enganchado ¡Coño! Sueltas el freno Y ya está Apaga la moto Venga, vamos Ahora que hay un tronco Bueno, aquí tendremos que dar la vuelta Porque no hay camino Bueno Son unas vistas bonitas Vamos a pasar el tronco otra vez de vuelta Y solucionado Ahora vamos a tener que subir Todas esas piedras Me vienen los flashbacks de Rumanía Madre mía Está complicado, ¿eh? Pero nada, lo subiremos Vale ¡Ah! Sin problema ¡Dios! ¡Potencias! ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Ale! Vamos a salir de aquí ¡Venga! ¡Venga! Salimos de aquí Aunque nos agarren Las zarzas los pies ¡Ale! Pensaba que había un precipicio Un precipicio No, un agujero Hemos ido por un camino Sin salida Pero bueno, era bonito Y ha sido muy divertido Al final andas buscando Un poco de aventura también ¿Quién sabía si después de este camino Iba a ser algo espectacular? Bueno, que lo has ido Así que... Claro, que si no hay aventura No mola Pero mola eso de que esté todo cubierto Ahí endureando un poco Venga, ahí, muy bien Sigue subiendo ¡Hasta el final! ¡Y más allá! Piedra tras piedra Vamos superándolo Mira cómo pasa María Con su moto A medida que la tiene Y vamos pasando Pues... ¡Joder! Es que es paisaje tras paisaje Me cago en la asta ¡Guau! Es que... ¡Qué pasada! Por Dios Y yo mirando La carretera ¡Oh! Mira, qué chulo De los que te gustan Los bosques estos de eucaliptos Y qué bien huele a eucalipto La moto la verdad Ahora que va genial La suspensión Lo estoy notando muchísimo En los baches Ni los noto casi También cambiamos el piñón Pusimos un piñón más pequeño Y hace que vaya mejor En bajas revoluciones Y así me siento Muchísimo más cómoda ¡Guau! Mírales ¡Qué bonitos! ¡Guau! ¡Jo! Esta es una de las rutas Que me está encantando El paisaje, eh Mira, ahora vamos a la izquierda Y es espectacular esto Puede salir el pobre ¿Espera? Ah, no, sí, sí puede salir Sí puede salir Se estaba rascando Pensaba que se había quedado atascado Ahí Vamos por aquí ¿Qué creo que se unen? ¡Guau! ¡Qué guapo el camino este! Este mola más Está más roto Es lo bueno del off-road también Que estas vistas no las habíamos visto Y mira, por venir con la moto ¡Uu! ¡Ole! ¡Dios! ¡Es que estamos yendo de montaña en montaña Subiéndola, bajándola, subiéndola, bajándola Por encima de ella ahora todo el rato ¡Guau! Espectacular ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Guau! ¡Guau! ¡Venga! Seguimos bajando El camino iba a cuesta abajo Lo que pasa es que había otro camino que subía Y ya ha subido bastante Y todo eso que hemos subido Lo tenemos que bajar Pedazo de zanjas ¿Ves? Esa zanja Se me cae a la moto Y no la saco Con una precisión ¡Guau! De cirujano ¡Madre mía! Ya estaba pasado ¡Ostras! Lo que hemos bajado Ya os enseña el diseño de la moto Espero que os haya gustado A mí me encanta como quedaron los colores Y ya más adelante le haré algunos pequeños cambios Serán los mínimos Pero sí que quiero hacerle más cositas Aparte de ir cómoda con la moto También voy muy cómoda con la equipación Los guantes son una pasada Son los que más me gustan de los que he tenido Porque son muy ligeros Muy flexibles Son súper cómodos a la hora de manejarte con ellos Los pantalones son súper cómodos Son muy flexibles La camiseta es muy cómoda Porque es muy transpirable El color amarillo me encanta Y el conjunto entero es una pasada Para el precio que tiene El conjunto merece la pena Porque son unos 100 euros Y es de muy muy buena calidad Y vas a estar súper cómodo ¡Uuuh! Era profundo ¡Tronco! ¡Charco! ¡Joder! ¡Qué debaches! ¡Por Dios! ¡Uuuh! Y bueno, con la cámara la verdad Que voy muy cómodo donde me la he puesto ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ese salto! No me pesa mucho Bueno, en realidad no me pesa No lo noto Veo si está conectado O no está conectado el micro Aquí hay no sé cuántas roderas Pues esto... ¿Por dónde ir? No lo sé Porque está... Está jodidillo Métete por una rodera ¡Uuuh! Trabajamos por aquí Por este camionito de cabra Después del otro con las roderas Y como os estaba contando Desde esta parte veo Si me he conectado O no he conectado el micro Y así ya no me pasa De estar grabando No haberlo conectado Quedarme sin audio Y también veo si estoy grabando Porque muchas veces me ha pasado De que le voy a dar a grabar Y sin querer la he apagado O la voy a apagar Y le doy a grabar Y también perdemos menos contenido ¡Uuh! ¡Es muy llondo! ¿El charco dices? ¡Sí! Pues voy a ir por este lado entonces ¿Pero por qué? ¿Te has hundido o qué ha pasado? ¡Sí! Me he hundido Ah bueno Pero lo has hecho muy bien Pero me he hundido La rueda de delante entera Y... ¡Joder! Con los charcos Y bueno Como os iba contando La montura esta de metal Y la verdad que es bastante cómoda Porque puedes poner los enganches Donde quieras Te cierra muy bien la cámara Y se queda muy muy fija Y luego Si no queréis Monturas de estas de metal También tenéis la de plástico De esta Que la compré en Aliexpress Que también la puedes poner En cualquier parte ¡Uy! 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 ¡Muy bien salvado! ¡Muy bien salvado! Josías estaría orgulloso de ti Sí, ya Es que son así Y así Ya Vale pues intento ir por el lado derecho Y vamos pasando poco a poco Vale No, 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 no sale No sale Joder Voy a ir guapa Bájate y te la saco Y ya está ¡Uy! ¡Ay! ¿Para qué más? Es que de la mierda que tiene No se ve la profundidad Joder Está haciendo succión Enciende la moto Y esa es otra de las buenas cosas Que tiene llevar una 360 en el casco Lo grabas todo Y no perdemos detalle de nada Joder Madre Joder Madre mía el barro Es que esto no es barro Joder Nada No sale Esto es lo que pasa cuando hay mucho barro ¿Pesa de embrague? ¿Ya? Joder Se queda pegado Y venga Suéltalo poco a poco Mierda Pues quiero que mi moto se ha quedado Joder Me lo he comido Creo que tienes un poco de barro En la boca Incluso Joder No puedo andar con estas botas Y arrastrándola Por favor Por favor Por favor ¡Olé! Dios A ver Por este Por ahí no Por este Vamos a seguir Que ya nos va quedando un poco de la ruta Vas muy guapa cariño Con este nuevo traje de camuflaje Estaba pensando en dejarlo así Yo cuando tenía coches de la Scalic Street Tenía uno con efecto nieve y efecto barro Me ha sido bajando ¿A dónde nos llevará? ¡Qué sorpresas! Descubriremos Porque Dios Puto barro Uy Los tacos Lo siento Lo siento Joder Mierda Esquivando la vegetación Muy bien Bueno aquí ya son con piedras ¿Vale? Más tracción Muy bien Ya queda poco Izquierda baja Y ya Volvemos a la carretera Y ya hemos terminado la ruta Joder Pensaba que nos aliamos Ya hemos terminado Ha sido muy divertido Espero que os haya gustado Mi moto marrón Las ruedas las he pintado de marrón A ver cómo quedaban Sí la verdad es que ahora tiene Ruedas efecto mierda Que son muy bonitas Y así hemos terminado Lleno de mierda Las motos llenas de mierda Vaya mierda de pilotos Que estamos hechos ahora mismo Espero que os haya gustado Nos hemos metido en marrones muy gordos Así es como se estrena una moto Joder así Cambiándola el color Claro así Cuando le cambies el color Es que has disfrutado Y lo has hecho bien Y nada cariño Ya toca despedirnos Espero que hayan disfrutado todos Nos vemos la próxima Y siempre A TOPE No quería decirse la María Pero sabía que podía sacar la moto Simplemente pensaba Que se iba a asustar De decir Oh madre mía Que desastre Pero no no Se ha quedado ahí tanto tranquila Bueno Si hay que llevar un tractor Pues me quedo yo Y ya está Y yo vaya Pues me ha salido mal la broma Pero sabía que la podía sacar Y ya está Y ya está Y ya está